En este video rendiremos homenaje a 6 de las mejores voces que han formado parte de Poderosos de Tuzantla y han grabado temas en esta agrupación. Luis Hernández, el Chelis. Luis Hernández fue integrado en el 2018 y graba temas como 100% Ranchero, entre otras más. A las fiestas de mi pueblo, vine a gastar mi dinero. Que he trabajado y no gané. Arael García, El Mosco. Arael García formó parte de Poderosos de Tuzantla del 2018 al 2022 y graba temas como La Incondicional, entre otras más. A tú, la misma de ayer, La Incondicional. Manuel Pérez. Manny Pérez, El Canario. Manny Pérez es integrado a Poderosos de Tuzantla en el año 2018 y sale en el 2023. Una de las piezas importantísimas para que Poderosos despegara rápidamente en sus inicios. Grabando temas como El Cielo se sacó un 10 y Cuando me besas, entre otras. Poderosos de Tuzantla. Miguel Gómez es actualmente uno de los pilares creativos de Poderosos de Tuzantla. Una de las mejores voces actuales grabando temas como Ayer fue Ayer y Dime Dime entre otras. Ayer fue Ayer fue Ayer, hay que aprender a vivir el presente y no estar estancado, atrapado en el pasado. Jorge Reyes es un pilar y una gran voz de Poderosos de Tuzantla y ha grabado el 90% de todas las canciones de Poderosos de Tuzantla. Que se encuentran ya disponibles para ustedes. Ha grabado éxitos como A Mi Padre, El Canelo y muchísimos éxitos más. Él es Antonio Martínez, otros le dicen Canelo. Y es pa' cantar un corrido, es el de Humberto Lovato. Que lo toca es poderosos, y eso no es nada barato. Eduardo Padilla, Lalo Padilla. Lalo ha sido un pilar y un eslabón muy importante para conectarse con grandes empresarios y además un excelente cantante y compositor de la mayoría de los temas que Poderosos ha grabado. Y ha grabado corridos como Historia y Vicente Rivas, entre otros. Este es un homenaje para los grandes cantantes de Poderosos de Tuzantla.